Ambas variantes se destacan por su excelente calidad, aunque presentan características que las hacen adecuadas para diferentes propósitos en el ámbito de la joyería. La plata 950 al poseer un mayor porcentaje de plata en su composición se caracteriza por ser más blanda, lo que la convierte en una elección frecuente para la creación de piezas detalladas y especiales, donde la maleabilidad del metal desempeña un papel esencial. Sin embargo, las joyas con este nivel de pureza son propensas al desgaste, por lo que no se son una buena elección para una pieza de uso constante. Por otra parte, la plata 925 o plata esterlina es la elección común en joyería que se encuentra en tiendas habituales. Esta variante presenta una importante resistencia, gracias a su aleación con un contenido ligeramente menor de plata y mayor de cobre, ofreciendo un equilibrio entre dureza y brillo que la hace apropiada para joyas destinadas al uso diario. Existen otros sellos en el mundo de la plata, pero si comprendes que estos códigos de tres dígitos en las piezas o objetos de plata son las referencias de la cantidad de este metal en su composición, sabrás interpretar que a medida que se acercan al min, la pureza aumenta. Mientras más pura, más brillo y valor tendrá, pero también será más blanda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!